Y ahí acudió a esa ayuda el número 5, el defensa central, Cezcuti. Ahí está Monachit encargado de ejecutar todos los saques de esquina. Pero en un lado como en el otro. Ahí está Monachit, ha tocado de cabeza y el gol, el primer gol. Tocó de cabeza, peinó un jugador y remató a portería. Títel. De este partido vamos a ver la repetición, un jugador que peina hacia atrás. Y ahí está Títel que de cabeza, gol conseguido en el minuto 13. Por Dusan, Títel. Slovakia, balón en la banda derecha con el interior Slovak. El taconazo de Monachit sigue jugando Slovak y mandó afuera el lateral Bonici. Ahí tenemos a Monachit. Jugando con Tomasek, vamos a ver el remate de cabeza, gol. Ahí está el segundo gol y también de cabeza. El autor Simon, Julio Simon. La consecución del primer tanto y ahí está el segundo. Se adelanta a esa salida del maltes. Error de Sini. Y ahí está el segundo gol de Slovakia. La pared con Monachit y ha llegado a tocar vela el capitán de Malta. Nuevo saque de esquina que va a ejecutar el especialista en estos saques, Monachit. Saque de esquina. Y el remate también de cabeza. Y ahí está el tercer gol de Slovakia. Ha sido Simon quien ha rematado a gol. De Slovakia, conseguido por Marian Siman de esta forma. Salta más que los de Siman. Curiosamente, los tres goles de Slovakia se han logrado a Jankula. Va a ejecutar esta falta Peter Duboski. Con la pierna izquierda. No ha llegado a ese remate. Pero controla Siman. El centro de Siman. Y ahí está el cuarto gol. Otro gol de cabeza. Increíble. Los cuatro goles a remate de cabeza. El minuto 11. De esta segunda parte. El cuarto. Y ahí tenemos con el balón a Duboski, a Simon. Y el número 5, Kinder. Este es Tomasek. Sigue lloviendo con intensidad. En Bratislava. En Bratislava. En el estadio del Slovak de Bratislava. Y ahí está el gol de Duboski. En este saque de falta tocó un jugador de la barrera maltesa y descolocó a su portero. ...y ahí está el toque con la izquierda de Duboski. ¡Cara! El autor de... ...Jugar con Jankula. Los eslovacos que no quieren ser menos que los yugoslavos y que los checos. Y que quieren conseguir el sexto gol. Ahí está el remate. Y es la ocasión. La ocasión de Eslovaquia la acaba de materializar Títel. Minuto 36. Remató primero de cabeza Títel y luego el balón. Dússan, Dússan, Dússan... ¡Dússan Títel! Dússan Títel, autor de este sexto gol. Pues Títel abrió... ...y...